El gran regreso al pop de Belinda, la llamada princesa del pop latino, Belinda, sin duda se encuentra en una etapa bastante curiosa, pues más allá del lado personal, ha obtenido bastante éxito de manera profesional, ya que entrado en su etapa bélica, ha sacado sencillos que se han vuelto rotundo éxito, y claramente muy virales. El más emblemático de todos, Cactus, cargado de referencia y sentir acerca de antiguas relaciones que llegó a tener, y aunque no dice nombres, a través de redes todos comentaban uno en particular, Christian Oval, su última pareja. Sin embargo, John que ha tenido bastante éxito, con los corridos tumbados, ha querido volver un poco más a su etapa de Belinda, regresando al pop, al lado de Kenny Aos con su tema, Jackpot, a la par sacando un videoclip, dirigido por Flaka, dando vida a la propia canción, tratándose de una fiesta intergaláctica, bañada de color rosa. Tienen efectos visuales un tanto surrealistas, mismos que si bien pueden parecer raros, es algo que Belinda siempre ha tenido, ya que le encanta meter cualquier tipo de cosas a sus propios videoclips, y quedan bastante bien, causando todavía mayor euforia en todo fanático suyo. Sino que a lo largo del tema como también videoclip, se adentran en un mundo donde el amor no tiene límites, logrando cautivar de toda manera con el sencillo Jackpot. Sin embargo, y aunque esta colaboración también viene dentro de su disco respecto de corridos tumbados, la propia cantante mencionó que el pop no será algo que vaya a abandonar, por mucho que su etapa bélica ha tenido éxito. Pues a la par también se hablaría de una segunda colaboración al lado de Kenny Aos, donde de paso también estaría Dana Paola, una misión que la propia Kenny Aos ha mencionado que sigue en plática. Pues aunque todas están dispuestas a hacerlo, tienen que ponerse de acuerdo para poder crear, grabar y finalmente estrenar aquel sencillo del cual todavía no se sabe prácticamente nada.